El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo celebró su primer jornada de vinculación ITSOE 2012 Generador de conocimiento que empieza a ser un referente regional que permite que los jóvenes que están estudiando aquí puedan ser competitivos en cualquier parte del mundo Lo que queremos ver es que las instituciones se conviertan en ciudadanos activos podamos ser más competitivos con las empresas que permitan generar los empleos que se requieren Es ambicioso el proyecto del ITSOE porque es acorde a lo que México necesita México ya está entrando en una plataforma de competitividad y de globalización en donde si las empresas no entran en esa cadena de competitividad pues difícilmente van a poder participar de los mercados globales Trabajaremos con mucha más energía para que les quede claro a todos que aquí están las cosas en buenas manos Dar educación superior de calidad no solamente es un desafío sino un trabajo enorme que no se logra de la noche a la mañana